Yo, yo, los reales de la sociedad, de las partes de mi vida, desde Iduca Creo que hoy tengo que pedirle yo perdona mamá Solo ella puede entenderme, aunque crea que la gente muere y no volverá Mamá el carnal solo duerme No sé, porque estoy arriba y no lo puedo entender Porque sus ojos quieren verme caer ¿Cómo les hago ver que repetiré esta vida si volvieran a ser? Con calma yo canto con el alma Mis letras no son balas de salva Se salva el que se mantiene al alba Y los traicioneros culeros te llegan por la espalda Ando vivo, bien activo, solo canto lo que vivo Tengo algo que me respalda y es un expediente delictivo ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo está, canijo? Por la voz de mis presos, libertad exigo Ey, mijo, hay que decir nada más la realidad Y a los contrarios tírales sin piedad Ando lleno de rencor y maldad Pero carnal, yo le pienso parar Falto mi bandera por mis homies en cana Falto mi bandera por esta marihuana Falto mi bandera por los que agarro la duana Falto mi bandera por mis homies en cana Falto mi bandera por esta marihuana Falto mi bandera por los que agarro la duana ¿Por qué no nos perdonía que siquiera un mañana? ¿Por qué? ¿Por qué estoy arriba y no lo puedo entender? ¿Por qué sus ojos quieren verme caer? ¿Cómo les hago ver? ¿De repetir esta vida si volvieran a ser? Con mi palma yo canto con el alma Mis letras no son balas de salva Se salva el que se mantiene al alba Y los traicioneros culeros te llegan por la espalda Y ya estoy harto de tanto guato Haciendo un pinche mogrero De tanto pinche pato haciendo un cochinero Y aburrieron que no vieron que sus locos volvieron Y por la pinche victoria se decidieron Y ya estoy harto de tanto guato Haciendo un pinche mogrero De tanto pinche pato haciendo un cochinero Ya volvieron, que no vieron, que estos locos volvieron Y por la pincha victoria se decidieron Con calma, yo canto con el alma Y se mantiene al alba Y con mi no nos pueden parar Con calma, yo canto con el alma Y se mantiene al alba Oye juguera no nos pueden parar Porque estoy arriba y no lo puedo entender Porque sus ojos quieren verme caer Como les hago ver que repetiré esta vida si volvieran a ser Con calma, yo canto con el alma Mis letras no son balas de salva Se salva el que se mantiene al alba Y los traicioneros culeros te llegan por la espalda Yo, el pinche maria Oye body, dile Yo no me use Nis por antile Tanta, ta, 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 ta Planes que Hey juguera Tu eres arquitecto Yo soy arquitecto Yo soy arquitecto Yo eres arquitecto Yo eres arquitecto leton